Que me quieres mucho Mil explicaciones me vives pidiendo Que de donde vengo y para donde voy Escenas de celos me vives haciendo Y ya estoy cansada de esta situación Dices que me quieres, que me adoras tanto Pero yo no entiendo tu forma de amar Si todo mi tiempo lo estás controlando Y quieres prohibirme hasta saludar Te has equivocado del todo conmigo Porque mi destino no vas a cambiar No me vas a cortar las alas No vas a interrumpir mi vuelo Tú no vas a cambiarme nada Pues yo con mi vida hago lo que quiero No me vas a cortar las alas Quiero que lo escuches muy bien Todavía no ha nacido el hombre Que a mis condiciones me venga a poner Que me quieres mucho No me lo repitas Conmigo no tienes ya nada que hacer A Dios solamente yo me le arrodillo A ningún pendejo me le humillaré Libre como el viento Yo llegué a este mundo Y libre del mundo me despediré No me vas a cortar las alas No vas a interrumpir mi vuelo Tú no vas a cambiarme nada Pues yo con mi vida hago lo que quiero No me vas a interrumpir mi vuelo No me vas a cortar las alas Quiero que lo escuches muy bien Todavía no ha nacido el hombre Que a mis condiciones me venga a poner Que a mis condiciones me venga a poner Que a mis condiciones me venga a poner Que a mis condiciones me venga a tener